Listo, muchachos. Ya esperamos un poquito. Entonces, ahora sí arranquemos con esto. Sí, muchachos, ¿no? Entonces, buenas noches ya. La idea de la clase de hoy es como dar un repaso rápido sobre lo que son la toma de requerimientos del software. Bueno, pues vamos a hacer como un paso rápido sobre todo lo que seguramente fue la materia de requerimientos. Y, ¿qué? Ah, bueno, y aprovecho para mencionarles pues que por la otra semana deberíamos tener algunos, bueno, algunos no, pues la gran mayoría de casos de uso hechos. A ver, yo le voy a admitir. Listo. Eh, la idea es pues como, eh, entonces, Jean-Paul, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Eh, mira, entonces yo les estaba comentando. Eh, la idea es como, eh, en el transcurso de esta semana desarrollar pues los casos de uso para en la próxima clase revisarlos. Y eso sería otro, bueno, yo les mandé ahorita la presentación de los casos de uso. Yo sé que es muy extensa y muy pesada y fuera de eso está en inglés. Eh, pero, 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 ¿qué? Eh, yo esta semana igual les estoy en, les estoy mandando material de apoyo, pues de pronto unos, unos casos de uso, de ejemplo, para que ustedes se, se basen para realizar pues esa parte. Eh, bueno, ya casi estamos todos. Eh, esta semana vamos a aprovechar para hacer eso. Yo ahorita, ahorita, Dios mío, ahorita seguro que sí, muchachos, qué pena con ustedes. si creo el grupo de whatsapp para que para que por ahí si tienen dudas acerca de lo que van adelantando las pongamos ahí entre todos miremos pues como la retroalimentación para que pues como todos los equipos podamos sí tener los casos de uso pues bien fundamentados para la próxima para la próxima semana bueno 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 entonces que más les iba yo a decir antes de empezar ah bueno estos requerimientos de software yo ahorita también les voy a mandar como una hojita de excel en la que se pueden basar para la toma de los requerimientos eso si es pues como muy sencillo es casi que una columna con el número de requerimientos otra con el tipo otra con la prioridad y otra pues describiendo el el requerimiento así es pues más casi que más carreta y eso prácticamente esos requerimientos prácticamente los pueden sacar de del como se llamaba de la ficha de inscripción el primer documento que que realizamos del proyecto no ha entrado más nadie no bueno y ya y a través pues a lo largo de la semana los voy a estar molestando ahí por whatsapp diciéndoles que hay que hacer los casos de uso hay que hacer los casos de uso listo bueno muchachos entonces ahora si les voy a dar paso pues a a este a este tema de los requerimientos entonces lo primero y más sencillo es la definición de que es un requerimiento de software pues porque uno puede hacer toma de requerimientos para cualquier tipo de proyecto un requerimiento de software es básicamente la descripción y la especificación de un sistema o sea decir el sistema qué va a hacer y a grandes rasgos cómo lo va a hacer sin sin ir muy a profundidad sin ir muy al nivel pues de de lo interno del sistema sino simplemente de escribir de escribir lo que ese sistema pues va a llevar a cabo bueno estos son como los los objetivos de esta presentación que es explicar el concepto de de requerimientos de sistema de usuario de escribir qué son los requerimientos funcionales y no funcionales explicar dos técnicas para escribir los requerimientos del sistema esas técnicas van a ser pues como por lenguaje natural y por lenguaje de programación acá vamos a enfocarnos como es un proyecto de emprendimiento vamos a enfocarnos en la descripción de requerimientos usando lenguaje natural pero igual pues se puede explicar eso como por refrescarles la memoria y explicar cómo organizar los requerimientos de software en un documento ahorita cuando terminemos pues de ver esta presentación les voy a mostrar cómo sería el el documento listo se nosotó admitir listo esto es lo que vamos a ver en la presentación requerimientos funcionales no funcionales requerimientos de usuario de sistema y el documento que les comentaba bueno ingeniería de requerimientos como pues podemos ver acá es el proceso de establecer los lo que el usuario va a necesitar o sea lo que la necesidad del usuario digamos transformar eso en en unas premisas sencillas pues como les decía yo vamos a usar lenguaje natural y además hacer unas una descripción también de cuáles serían nuestras limitaciones pues al estar creando el software y lo que se espera que el software provea ya tenemos una definición de que es un requerimiento entonces un requerimiento sirve como como les decía para describir a un nivel muy abstracto muy de alto nivel lo que el software va a realizar por ejemplo ¿qué ejemplo les doy yo? por ejemplo si estuviéramos tomando requerimientos para para Word ¿cierto? entonces un requerimiento sería el software debe permitir crear documentos otro requerimiento sería el software debe permitir editar documentos creados por esa misma herramienta ¿está? otro sería el software puede crear formato en los documentos que se estén editando y así son son cosas muy sencillas sin entrar a lo técnico acá hay una cita de este señor Dave Biscuit honestamente no sé quién es pero pero nos nos está diciendo algo muy importante acá pues en en resumidas cuentas lo que él dice es que los requerimientos deberían de ser en creados primero por el cliente que desea el software de un modo muy general y después pues como para elegir quién quién va a hacer el software y después cuando ya tengan definido quién va a hacer el software pues sentarse con esa persona refinar esos requerimientos y hacerlos más más específicos eso es lo que nos está diciendo este señor acá bueno pero sigamos bueno tenemos tres tipos de requerimientos los requerimientos de usuario los requerimientos de sistema y las especificaciones de software entonces cada uno de estos tipos de requerimiento tiene un nivel de complejidad y está dirigido a a cierto público digamos los requerimientos de usuario son los requerimientos que están escritos como les digo en lenguaje natural y son son como muy generales muy muy de orientados al usuario que no tiene conocimiento pues de informática siguiendo con el ejemplo de Word un requerimiento de usuario sería por ejemplo el sistema debe permitir imprimir un documento o sea es algo que no tiene ninguna complejidad técnica y que pues es de interés para para el usuario pues que va a ser quien quien opere el sistema también tenemos los requerimientos de sistema que son ya digamos un nivel de abstracción más bajo que se escriben se escriben entre ya propiamente como entre quienes están desarrollando y y el usuario pues digamos pues no el usuario final final sino como quien contrata el software entonces esos requerimientos ya tienen ya tienen un poquito más de de especificidad por ejemplo si fuéramos a a traer ese requerimiento de la impresión de Word a un requerimiento de sistema podríamos decir el el sistema debe permitir imprimir documentos en una impresora física o el sistema de otros podría ser el sistema debe permitir imprimir documentos guardándolos como PDF o el sistema puede puede permitir o debe permitir imprimir imprimir documentos a través de una red inalámbrica cosas de esas y tenemos la especificación de software que ya son requerimientos que son ya propiamente para los desarrolladores ya traen traen como asuntos técnicos volviendo a tomar el ejemplo de la impresión de un requerimiento de software podría ser el sistema debe permitir imprimir documentos usando la codificación ANSI o la codificación UTF-8 pues son cosas que para un usuario pues que no sea informático de pronto le no le interesan y pues no la va a entender para nuestro proyecto vamos a enfocarnos en lo que serían los requerimientos de sistema usando lenguaje natural no vamos a bajar hasta hasta la especificación de software sino que nos vamos a quedar en en lo que pues sea entendible sin sin necesidad de de llegar a cosas técnicas porque además cuando estemos haciendo pues la socialización del proyecto los los jurados probablemente no sean de sistemas entonces hay que tratarlos como como si le fuéramos a vender el software a un cliente que pues de pronto no es tan tan enterado el tema muchachos que preguntas tenemos hasta ahí cómo vamos excelente nitidos bueno a continuación pues vamos a hacer una una diferenciación digamos entre lo que sería la definición de un requisito y la especificación de un requisito cuando cuando escribimos un requerimiento perdón esa palabra requisito la han abolido mucho pues se usaba mucho y ya se cambió por requerimiento pues por por un asunto de traducción pues cuando yo di esta materia de acuerdo que era se trataba pues como sinónimos requisito requerimiento pero ya no ya es hay que decir requerimiento entonces cuando definimos un requerimiento lo hacemos de un modo muy general y y podemos también hacer una especificación que nos permita digamos como explicar el requerimiento por así decirlo y desmenuzarlo por ejemplo el ejemplo que tenemos acá ejemplo 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 tenemos la definición de un requerimiento que dice que el software debe proveer medios para representar y acceder archivos externos creados por otras herramientas como una exportación esa es la definición es una cosa muy general pero a continuación hacemos una especificación que ahí nos dice por ejemplo el usuario debe ser proveído con facilidades para definir el tipo de archivos externos cada archivo externo debe tener una herramienta asociada a la que se le puede aplicar el archivo cada archivo externo puede ser representado con un icono específico en la pantalla del usuario etc etc no los no los voy a leer todos creo que la idea pues está bien representada cierto una definición de requisitos hacemos una cosa general y a eso le sacamos como una listica de como lo que les decía de ir desmenuzando ese requerimiento en cosas más específicas si quieren o si quieren no deberíamos hacerlo al final pues de esta presentación hacemos hacemos como un ejemplo de todo esto para cuando pues ustedes lo tengan que desarrollar bueno aquí nos dice el público al que va a ir orientado cada tipo de cada tipo de requerimiento lo que les comentaba yo ahorita que los requerimientos de usuario eran para usuarios que no que que son como digamos que no son muy doctos en sistema ni tendrían por qué hacerlo ahí dice por ejemplo administradores del cliente usuarios finales ingenieros del cliente no necesariamente informáticos pues los requerimientos de sistema ya es un una una especificación pues con nivel de abstracción más bajo entonces es para un público más enterado como por ejemplo los arquitectos del sistema de pronto los usuarios del sistema pero quienes realmente lo van a hacer uso no quienes lo están comprando pues para para tenerlo en sus empresas nada más y también para los desarrolladores y la especificación de software que hasta ya no no la vamos a trabajar en nuestro proyecto pero pues les cuento como para que estemos enterados y así es propiamente para para quienes van a trabajar directamente en el en el desarrollo listo entonces vamos a tener dos tipos grandes de requerimientos los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales acá pues también nos describen un tipo de requerimiento que es el requerimiento de dominio que es como cómo va a comportarse el software en cierto entorno yo creo que eso no lo vamos a hacer por ahora vamos a centrarnos solamente en lo que son requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales entonces los requerimientos funcionales básicamente es describir lo que el sistema va a proveer lo que el sistema va a hacer y cómo el sistema se va a comportar dependiendo pues de las entradas que le lleguen si fuéramos a si fuéramos a a resumir pues lo de los requerimientos funcionales sería como describir el sistema que va a hacer con las entradas que le llegan y qué salidas va a tener más o menos en eso lo podríamos dejar y los requerimientos no funcionales tienen más que ver con con cómo se va a hacer entonces en los requerimientos no funcionales tendríamos por ejemplo los estándares que vamos a manejar también definiríamos alcances en qué tiempos el el sistema debería responder para para ofrecer pues las salidas ese tipo de cosas acá tenemos más especificado qué son los requerimientos funcionales pues describen la funcionalidad como está implícito en el nombre y también definen como lo que les comentaba a un alto nivel a un muy alto nivel que recibe el sistema y qué se espera que el que el sistema ofrezca pues qué va a hacer con esas entradas mejor dicho acá tenemos unos ejemplos de requerimientos funcionales eso sí se los voy a traducir así tal cual para que para que los tengamos ahí presentes entonces el usuario debería ser capaz de buscar como todos los datos iniciales de una base de datos o escoger unos datos específicos de ella el sistema debería proveer a los a los usuarios consultores la habilidad de de leer documentos en la tienda de documentos bueno eso de pronto no tiene mucho sentido porque no estamos viendo qué tipo de software es pero pero ese es el modo en el que deberían escribirse bueno otro que parece ser como 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 un sistema de eventos o algo así no sé entonces cada order debería de ser ubicada con un identificador único order ID el cual el usuario debe ser capaz de de copiar en la en el área de almacenamiento permanente de la cuenta bueno no tenemos ideas de esos software que están haciendo pero pero eso sí nos debería poder dar una idea de cómo se escribe ese tipo de de cosas muy importante una cosa que que tenía yo que recalcar mucho cuando era esta materia es que los requerimientos tienen que ser tan breves como como sea posible o sea tenemos que escribir una sola cosita en cada requerimiento no podemos explayarnos mucho en bueno no explayarnos sí pero quiero decir como escribir unos requerimientos muy largos sino que tienen que ser frases concisas muchas veces ocurría que que pues los alumnos míos escribían requerimientos muy largos y dentro de un solo requerimiento iban tres o cuatro a ver qué ejemplo les doy por ejemplo volviendo al ejemplo de Word entonces podríamos escribir ah espérate admitir se quedó ahí uniéndose bueno podríamos tener un requerimiento volviendo al ejemplo de Word que fuera el programa debe ser capaz de guardar archivos en formato de documento de documento abierto PDF o de texto plano entonces es un requerimiento que fácilmente podría dividirse en varios requerimientos o sea serían dentro de ese irían varios iría uno sería el programa debe permitir guardar en documentos docx otro requerimiento el programa debe permitir guardar en PDF otro requerimiento el programa puede permitir guardar en texto plano y así muchachos no se han dormido todavía cómo vamos todo bien excelente muchachos ya saben que esto dentro de poco nos va a echar para afuera pero cuando yo empecé a salir ahí pero pues cuando estos ya nos echen pocos pocos minutos esperamos cinco minuticos y volvemos a entrar porque este es un mes de pobre entré cuando ya se iba a caer ¿cómo? entré cuando ya se iba a caer sí faltan tres minutos cuarenta segundos para que se se caiga bueno prosigamos prosigamos muy importante esta diapositiva es crucial la imprecisión en los requerimientos van los problemas surgen cuando los requerimientos no se no se toman con precisión requerimientos ambiguos pueden ser interpretados de distintas maneras por desarrolladores y por usuarios eso es el dolor de cabeza más grande que puede haber en un proyecto de software mejor dicho ese es el dolor de cabeza más grande que hay en un en un proyecto de software o sea requerimientos que no son que no son precisos porque eso da lugar a a peleas entre entre el el dueño pues del del proyecto y los desarrolladores ah no es que yo escribí esto así no yo lo entendí así esto no era así mira ahí está escrito tal no no pero mire que aquí está escrito de esta manera tal y tal entonces esa precisión de los requerimientos es fundamental es fundamental no dar nada por por sentado no pensar que esta persona seguro lo va a entender así porque así es lo así es como debe hacerse no no hay que dejar nada en el aire todo tiene que estar muy bien muy bien descrito otra cosa muy importante los requerimientos deben estar completamente especificados y de un modo consistente entonces completo es que hay que especificar absolutamente todo lo que se espera del sistema no podemos dejar nada en el aire no podemos nada nada así como como lo que uno tantas veces dice es que se supone que ah pero se supone que se supone que a veces se supone que es es veneno eso causa que proyectos se caigan que gente renuncie que gente se suicide que que todo se vaya a la pues a la porra muy muy importante que todo se especifique y que el haya una consistencia haya haya una consistencia entre cada requerimiento que todo sea escrito en el mismo modo prácticamente eso se asegura haciendo que una sola persona escriba todos los requisitos los requerimientos muchachos queda menos de un minuto antes de que esto nos nos eche entonces voy a terminar acá y y que y nos vemos en en cinco minuticos más o menos acá otra vez esperemos 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 un minutico un minutico un minutico un minutico un minutico Gracias. 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 Bueno, uno tiende a pensar que lo que se definió en un principio, eso va a ser como la norma para el resto de las etapas del proceso de ahí en adelante, pero tristemente no es así. En la práctica muchas veces se tienen ya todos los requerimientos y está incluso ya en la etapa de desarrollo del sistema y salen nuevas cosas. Eso ocurre mucho, entonces toca volver a tomar requerimientos, cambiar los diseños, volver a hacer más desarrollo. Eso ocurre mucho y pues estoy de acuerdo con este documento, entonces es como ineludible, hay nada que hacer, pero eso se puede minimizar, se puede minimizar tomando buenos requerimientos desde el principio y teniendo en cuenta las pautas que estamos viendo en esta clase. Gracias. Esto se pegó. A ver. Listo. Listo, muchachos. Los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales son en los que ya no estamos diciendo qué hace el sistema, sino más cómo lo hace. Entonces, acá nos dice que en estos requerimientos se definen las propiedades y las limitaciones. Por ejemplo, la confiabilidad, tiempos de respuesta y requerimientos de almacenamiento. Lo que les decía yo ahora de que había que definir también tiempos de entrega de las salidas del sistema. Por ejemplo, un requerimiento no funcional podría ser, volviendo al ejemplo, pues estaba ya machacándoles a ustedes el de Word. Podría ser el sistema, debe ser capaz de autorrecuperar documentos que no se hayan guardado después de X tiempo de haber sucedido el evento de que no se grabó el documento. Entonces eso no es, no es como una función propia del sistema, sino, sino el, sino como una descripción del tiempo. Pues porque el requerimiento funcional ahí sería el sistema de permitir recuperar documentos que no se guardaron. Y después el requerimiento no funcional sería el sistema debería permitir recuperar documentos no guardados después de X tiempo del evento, pues del haber cerrado el Word. También tenemos requerimientos que no se especifican como el almacenamiento, como dice ahí. Entonces, por ejemplo, un requerimiento no funcional de nuestro ejemplo podría ser el sistema de permitir adjuntar archivos de hasta 10 megas en imágenes dentro de un documento, por ejemplo. O el sistema debe permitir abrir archivos de hasta 2 gigas de tamaño, por ejemplo. Ese tipo de cosas son no funcionales porque no describen propiamente qué es lo que está haciendo el programa, sino más, se tiran más por el cómo. Y listo, acá dice que son requerimientos de procesos que también pueden ser especificados en un sistema de casos particulares. Bueno, esto, esto acá pues digamos que puede hacerse, pero yo no lo recomiendo mucho. O sea, hacer requerimientos como tipo, tipos como condicionales, por ejemplo. Si el sistema, si el sistema recibió esto, entonces hacer esto. Si el sistema recibe esto, entonces hacer esto. Pues este tipo de reacción es posible, pero no lo recomiendo mucho. Porque siempre quedan muchos casos al azar. Pues quedan muchos casos sin especificar. Pues eso les cuento yo como experiencia personal mía. Listo, dice, los requerimientos no funcionales podrían ser más críticos que los requerimientos funcionales. Porque si los requerimientos no funcionales no se cumplen, el sistema es inútil. Muy cierto, 100% cierto. Para que ustedes vean esa idea, yo les presento un caso concreto. Por ejemplo, digamos que yo tengo, ¿qué sistema será el campus? El del sistema de las notas. Entonces, un requerimiento funcional del sistema sería, el sistema le presentará a cada alumno las notas de las materias que tenga matriculadas. Eso es un requerimiento funcional. Pero, ¿qué pasa si yo no defino el requerimiento no funcional del tiempo de entrega de esa información? Por ejemplo, si yo no pongo más abajito, el sistema, cuando presente las notas al alumno, debe hacerlo en un tiempo razonable, inferior a un minuto. O sea, si yo no establezco eso, digamos que el alumno entre a la página para saber las notas y tú le da ya ver o lo que sea. Y las notas le aparecen una hora después. Entonces, pues, el sistema está cumpliendo lo que dice que hace en el requerimiento funcional. Pero, pero finalmente, pues, no está cumpliendo el no funcional, que es el de un tiempo, pues, normal. Y ese sistema no sirve. De hecho, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Excelente. Sigamos. Estos requerimientos no funcionales tienen una clasificación. La vemos ahí. Requerimientos de producto, organizacionales y externos. Los requerimientos de producto son como especificamos, ¿cómo decirlo? O sea, ¿cómo va a hacerse la entrega de las salidas del software? Así en resumidas cuentas. Por ejemplo, lo que yo les decía, pues, de que los tiempos de funcionamiento del software sean razonables. O los requerimientos de almacenamiento, ¿qué tan confiable sea el software? Seguro, ustedes seguramente han visto que cuando los softwares se contratan, existe una cosa que se llama acuerdo de nivel de servicio. Eso lo abrevía en SLA, pues, en inglés. Y seguramente cuando ustedes contratan servicios de informática, pues, cualquiera que sea, han visto eso. Esos SLA acuerdos de nivel de servicio son un ejemplo de requerimiento no funcional de producto. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, voy a contratar un servicio de internet contigo, el servicio va a estar operando bien el 99% del tiempo. Eso es un requerimiento no funcional de producto, también, en cuanto a la confiabilidad. Listo. Requerimientos de organización. Esos requerimientos tienen más que ver con el modo en el que... De algún modo, más bien como las políticas a las que se adhiere el software. Como tipo estándares o lo que dice ahí, requerimientos de implementación. Por ejemplo, el software, se requiere que el software sea capaz de operar con una base de datos SQL Server. Eso es un requerimiento organizacional, pues, porque eso es lo que se necesita. ¿Qué más? El software se adhiere a tal estándar. Por ejemplo, si es un software web, el software debe funcionar bien en Chrome y en Edge. Y en Firefox o lo que sea. Estos son requerimientos de la organización. Tenemos también los requerimientos externos. ¿Qué son los requerimientos externos? Los requerimientos externos es donde detallamos cómo interactuar el sistema con otros sistemas. No necesariamente software, pero con otros sistemas. Por ejemplo, si es un software, digamos, de contabilidad. Entonces, digamos, el software, las cuentas que el software va a manejar deben corresponderse con las que están especificadas en el código tal de la República de Colombia. o si es un software que tiene que hacer interfaz con otro, digamos, lo que estuvo tan de moda es la factura electrónica. El software debe ser capaz de exportar los clientes o las órdenes en el formato tal y tal. Esos son requerimientos externos, no funcionales. En el formato, pues, que vamos a utilizar para esta toma de requerimientos de los programas de ustedes. Realmente vamos a dividir los requerimientos solamente entre funcionales y no funcionales. Esto es más como repaso del tema, pero, pues, digamos que estas tres categorías van a ir casi que agrupadas ahí en la misma bolsa. En la misma bolsa. Acá tenemos lo que les estaba comentando yo, más desglosado. La división, pues, de requerimientos no funcionales, requerimientos de producto, de organización, externos, interpagabilidad contra sistemas, requerimientos éticos, legislativos, de seguridad, de privacidad. Los requerimientos de producto, lo que les comentaba, la eficiencia, portabilidad, confiabilidad, usabilidad, que el sistema lo pueda usar una persona así, tal y tal. Bueno, y los requerimientos organizacionales, de implementación, requerimientos de estándares. Esto acá es como un desglose de lo que acabamos de ver. Acá tenemos unos ejemplos de requerimientos no funcionales. Como con los otros, pues, estos se los voy a traducir así, así derecho. Entonces, dice, un requerimiento de producto sería, debería ser posible para toda la comunicación entre el APS, supongo yo que ese es el nombre del programa donde sacaron eso, y que el usuario se exprese en un juego de caracteres estándar. Bueno, no sabemos qué es eso, pero sabemos que hay que haber una comunicación entre el programa y el usuario con cierto tipo de caracteres. Un requerimiento organizacional, dice que todos los documentos entregables del desarrollo de procesos en el sistema deben ser conformes a los definidos en un estándar ahí, XYZCO, bla, bla, bla. Requerimiento externo, que vemos que es un requerimiento como de privacidad, parece. El sistema no debe, no debe hacer pública ninguna información personal acerca de los clientes, afuera del nombre y el número de referencia a los operadores del sistema. Listo, ahí tenemos nuestros ejemplos. Bueno, metas y requerimientos. Los requerimientos funcionales puede que sean difíciles de describir con precisión y los requerimientos imprecisos pueden ser difíciles de verificar. Entonces, dice, una meta es como una intención general de lo que se le quiere ofrecer al usuario, como por ejemplo, facilidad de uso. Un requerimiento no funcional verificable sería como una frase, pues, una premisa usando alguna medida que pueda ser probada objetivamente. Entonces, dice, las metas son útiles para los desarrolladores, puesto que esas se centran como en lo que el usuario necesita. Esa diapositiva, pues, realmente no dice mucho. Lo que dice, pues, es que tiene que diferenciarse muy bien entre lo que sería una meta y lo que sería un requerimiento verificable. Y siempre vamos a estar yéndonos, pues, por el lado de los requerimientos. Por ejemplo, un requerimiento no verificable podría ser todas las pantallas de nuestro sistema deben de ser adaptables a personas daltónicas, por así decirlo. Eso es un requerimiento medible porque finalmente podemos hacer métricas de eso. Podemos decir cuántas pantallas son usables por personas daltónicas. Y una meta sería nuestro sistema va a poder ser usado por daltónicos. Bueno, pero eso no nos provee como de una métrica para saber qué tanto estamos cumpliendo con eso. En cambio, cuando decimos en el funcionamiento, en el requerimiento no funcional, que las pantallas tienen que ser usables, entonces ahí ya estamos como proveyendo una métrica. Entonces hay que ser muy cuidadoso de que en los requerimientos, nuestro documento, pues, que vamos a hacer, vamos a estar poniendo requerimientos y no metas. Acá nos da un ejemplo. El sistema debe ser usado por controladores con experiencia fácilmente y que debe estar organizado en una manera en que los errores sean mínimos. Como vemos, ese ejemplo de meta es una cosa tremendamente general. Y un requerimiento no funcional verificable, que es como análogo a esa meta que estábamos leyendo, dice que los controladores con experiencia deben ser capaces de usar todas las funciones del sistema después de un entrenamiento de dos horas. Después de este entrenamiento, el número de errores por medio experimentados por los usuarios no pueden exceder dos al día. Ya estamos poniendo una métrica. Ya podemos medir qué tanto éxito tuvimos. Entonces, ahí está el mensaje. Preguemos a poner cosas que sean medibles. Acá nos dice cómo podemos medir el éxito en cada requerimiento. Entonces, nos dice que se puede medir velocidad, en tamaño, facilidad de uso, confiabilidad, qué tan robusto es, portabilidad, lo que les decía, velocidad, podemos decir transacciones por segundo, el tiempo de respuesta de un evento hacia el usuario, lo que les decía yo ahora del sistema Campus, por ejemplo, tasa de refresco de la pantalla. Ahí hay un montón de formas en las que podríamos llegar a hacer esas mediciones. Esas pues se las dejo a que ustedes las lean y las consideren. Yo les mandé este documentico. Listo, muchachos. Entonces, acá dice, existen interacciones entre los tipos de requerimiento. Entre los tipos de requerimiento, entre los tipos de requerimiento, no, qué pena, entre los requerimientos. Pueden existir contradicciones entre los requerimientos, cuando los sistemas son muy complejos. Entonces, siempre hay que, después de sacar nuestra lista de requerimientos, volver a verificar ese asunto. Y en esos casos en los que los requerimientos se contradigan, vamos a mirar qué tanta prioridad tiene cada uno de ellos. pues si el que tenga más prioridad, pues será el que, el que finalmente pase al documento final. Como les decía yo ahora, en el documentico, pues que vamos a hacer de, de la toma de requerimientos, vamos a tener el número de requerimiento, el tipo, la prioridad, y la descripción. Entonces, esa prioridad es lo que vamos a usar para resolver conflictos entre requerimientos, pues que estén como, como en disputa. Acá, tenemos un ejemplo muy bueno de un sistema de nave espacial. Entonces, hay un requerimiento que dice que para minimizar el peso, el número de, de microprocesadores, procesadores, el sistema, debe ser minimizado. Entonces, el otro requerimiento dice para minimizar el consumo de energía, deben de, deben de usarse chips más pequeños. Pero, entonces, esas son dos cosas que están como contradiciéndose. Uno dice que debe haber menos chips para minimizar el peso y el otro dice que deben haber más chips para minimizar el consumo de energía. Entonces, son dos cosas que se contradicen. Ya es cosa de mirar cuál es la prioridad de cada una de esas cosas y escoger, pues finalmente, el que tenga más prioridad. En ese caso, si se prioriza el peso o si se prioriza el consumo de energía. Estos requerimientos de dominio, lo que yo les comentaba ahora al principio de la presentación, son como las características que definen al sistema como cuando está en funcionamiento en cierto, en cierto entorno. esto, pues yo pienso que no lo vamos a aplicar mucho, pero pues igual demoré una miradita. Esto podrían ser requerimientos funcionales nuevos, pues se usan como para describir como las características que va a tener el sistema expuesto a cierto dominio. Pues eso no, realmente no. No, no sé. No lo tengamos muy en cuenta. es porque realmente eso es como una clasificación innecesaria. O sea, realmente los requerimientos de dominio ya caen en cualquiera de las otras dos características. Entonces, no, esto realmente no. esto no lo podemos saltar porque tampoco vamos a hacer pues como todo el estudio de requerimientos. No vamos a poner esto. ¿Cuál otro día salió yo? Claro. Yo salí domingo y el lunes que me volé. Y la clase. Y compañeros. ¿Para qué? Vea, Mari. ¿Aló? Adrián. ¿Aló? Ágale, siga, profe. Gracias. Bueno, muchachos, acá nos dice requerimientos de usuario. Esto no es un tipo de requerimientos pues una clasificación sino como bueno, igual ya casi terminamos. Sino que en estos requerimientos de usuario vamos a vamos a clasificarlos como los requerimientos que van a estar orientados al usuario final y no tanto a los desarrolladores. en estos requerimientos de usuario vamos a priorizar el lenguaje natural sobre las cosas técnicas. Pues en estos requerimientos de usuario cierto, pueden ser funcionales o no funcionales en eso no hay restricción. entonces todos los requerimientos que les he puesto yo de ejemplo han sido de este tipo. ¿Por qué? Porque estamos usando un lenguaje natural, estamos describiendo sin tecnicismos. entonces cuando decimos por ejemplo el sistema debe crear un nuevo archivo estamos usando el lenguaje natural porque no hay no hay nada informático ahí. Ahorita más adelante pues me adelanto un poquito si cogemos ya no lenguaje natural sino como lenguaje pues como de pseudoprogramación ese mismo requerimiento podría decirse que sería el sistema debe ser capaz de acceder a una dirección de memoria secundaria donde donde inicie un archivo y realizar un barrio hasta el final del índice para para traer a pantalla un el volumen de datos que encuentre ahí. Estoy diciendo lo mismo pero ya no es lenguaje natural sino que es es un lenguaje más técnico que pues un usuario normal no no lo entendería. Bueno entonces acá en esta presentación vemos la parte mala primero las malas noticias primero los problemas con el lenguaje natural falta de claridad confusión con los requerimientos amalgamación de los requerimientos entonces muchas veces al hacer requerimientos con el lenguaje natural nos falta claridad bien sea porque estamos adornando mucho el texto o porque la redacción no es tan buena vamos muchachos por favor cuando estemos reactando los requerimientos a ser lo más concisos y más claros posibles a usar pues el castellano normal no vamos a hacer pues nada adornado no nos tiene que quedar bonito así un lenguaje muy barroco no bueno confusión en los requerimientos acá nos dice que que puede ser que se nos mezclen los funcionales con los no funcionales y amalgamación de requerimientos lo que les comentaba yo ahorita más temprano que puede ser que en uno solo tengamos la especificación de lo que en realidad serían varios requerimientos por eso les digo un solo requerimiento debería ser una frase sencilla una frase concisa que diga esto debe ser esto y ya sin muchos conectores esto debe ser esto y esto y esto no esto debe ser esto en lugar de esa conjunción ahí más fácil sacamos un requerimiento nuevo requerimientos de bases de datos esto pues no son como divisiones pues como les decía de los tipos de requerimientos esto es de usuario y base de datos sino que las divisiones grandes son funcionales y no funcionales pero estos son como tipos explicativos requerimientos de bases de datos pues que les digo yo muchachos el título lo dice todo o sea cómo debe operar el sistema con sus orígenes de datos y no hay mucho que explicar requerimientos de edición pues eso es como requerimientos de cómo se deben mostrar en pantalla los datos no hay no hay mucha ciencia en esto estos problemas vamos a saltar tenemos estos ejemplos eso fue lo que vimos más temprano de especificar un requerimiento grande de irlo en una en una como les digo si desmenuzarlo fue que les dije listo acá tenemos unos consejos a la hora de escribir requerimientos el primero es utilizar un formato estándar para todos muy muy importante la consistencia es una cosa imperativa acá uso el lenguaje en un modo consistente aquí ponemos pues tienen un ejemplo en inglés dice usar debe para los requerimientos mandatorios y usar debería para los requerimientos deseables opcionales cierto porque seguramente ustedes han notado el patrón de que el requerimiento pues se pone el sistema debe hacer tal cosa el sistema debería hacer tal cosa siempre es que el verbo y cierto el resto acá dice utilizar como no subrayados no highlighting es como resaltado resaltar las partes principales del requerimiento y es muy importante evitar usar jerga pues de informática no no profundizar mucho en eso los requerimientos del sistema son el otro tipo de requerimientos que no son de usuarios cierto que les comentaba que no van escritos necesariamente en lenguaje natural sino que ya van más orientados a a las personas que están participando en la fabricación propiamente del sistema o sea los desarrolladores diseñadores ese tipo de de público ya va a morir la presentación volvemos ya va a morir la presentación así dos minutos muchachos sí yo les quiero yo les quiero mostrar un formatico pues de donde se toman los requerimientos entonces sí les voy a pedir el favor de que volvamos en en cinco minuticos ya va a ser la última cosita los últimos cinco minuticos de la clase esto ya nos va a sacar entonces sí por fa volvamos en cinco minuticos bueno pues listo yo voy a parar esto para que no saque nada es para no perder tiempo ya nos vemos muchachos listo entonces 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 muchachos acá tenemos la el formato pues que les acabé de enviar este está dividido en cuatro hojas realmente realmente vamos a usar solamente pues este encabezado y esta hoja que dice en scope o sea en alcance esta hoja fuera de alcance y definiciones yo pienso que no va a ser necesaria entonces vean acá esta primera hoja es la información del proyecto esto pues lo podemos poner en el en el trabajo entonces dice nombre de proyecto esto de agencia esto no va esto de project sponsor y project manager pues eso serían ustedes ustedes mismos fecha de última revisión eso no es necesario estado del documento borrador o final eso no sería necesario porque es el final entonces preparado por serían ustedes otra vez dice alcance del documento esto casi que es un texto estándar pues que todos ustedes lo pueden usar que sería definir los requerimientos admitir definir los requerimientos de del sistema del sistema tal eso es todo lo que voy y acá necesidad del negocio eso es casi que casi que una copia de lo que teníamos en la ficha pues de inscripción del planteamiento del problema y objetivos esto es muy simple esto es muy de pues de echar un poquito de carrete ya ahora el trabajo bueno es este los requerimientos en sí entonces tiene lo que les lo que les decía un tipo esto acá este tipo muchachos vamos a colocar funcional o no funcional esta otra columna podríamos prescindir de ella muchachos esto es como para para decir qué área del negocio se afecta con ese requerimiento pero como lo estamos usando eso yo pienso que esa columna no la vamos a usar eso se puede eliminar acá vamos a poner el requerimiento en sí se necesita hablar del sistema debería hablar de ella aquí ponemos la carreta y lo que les decía de la prioridad esa prioridad no tiene que ser las mismas que les definen acá la pueden usar si quieren cierto como deseado esencial y del core ustedes pueden colocar ahí prioridad alta media baja también no pues no tienen que usar el mismo lenguaje acá y una cosa que es deseable que tengan y que este documento no lo tiene es una columna con el número de requisito simplemente 1 2 3 4 5 6 ¿por qué? porque podría ser que más adelante en el cuerpo del trabajo digamos como se especifica en el requerimiento 6 como se especifica en el requerimiento tal entonces así podemos como referenciar a cada uno más fácilmente listo muchachos ¿qué preguntas tenemos? ¿cuánto de 8 días puede? Profe nosotros como tal le entregamos este documento lo entregamos para revisión lo que me decía Soto para dentro de 8 días para dentro de 8 días lo que deberíamos tener son los casos de uso o sea los diagramas de los muñequitos eso es un 10% y yo ahorita sí les prometo que creamos el grupo de Whatsapp para hacer asesorías por ahí para pues si tienen confusión o dudas o algo a lo largo pues de la semana para irlas resolviendo ahí y lo que me decía ya pues de que si esto hay que entregarlo no realmente este formato es solamente para que nos lo hacemos para para colocar el formato pues propiamente en el documento de Word pues del proyecto final que hay que entregar entonces este documento no me lo devuelvan así sino que ese después lo pegamos en el Word más adelante yo les digo cuando vayámoslo haciendo ¿Usted está subiendo las clases a alguna plataforma o hay donde volver a verlas o algo así? Sí les tengo que enviar esa información porque yo las clases las he estado subiendo al canal pero no están publicadas pues o sea las tengo ahí pero no como no listadas yo les mando los enlaces ahorita para que abrir esto igual ahorita les mando los enlaces listo listo muchachos muchachos eso sería todo por hoy si ya saben pues en el transcurso de la semana vayamos trabajando los casos de uso para que los revisemos de aquí ocho días valen 10% pero pues sí igual en transcurso de la semana lo que necesiten me cuentan y los vamos revisando los casos de uso pues como para presentármelos a mí hagámoslos en un documento de Word y y ya y después y ese día que aquí a la otra semana me los mando listo muchachos entonces entonces así quedamos y y no todo bien ahí nos estamos hablando entonces gracias muchachos listo bro gracias gracias a ustedes gracias ¡Gracias!